y donde amigos este pues ahorita son las 7 y media y ya estamos ganando el lugar para los juegos pirotécnicos y por mientras vamos a comer una nieve y vamos a comernos una nieve mientras pasa el tiempo ya sé que es muy temprano falta mucho para los 9 y media son las 7 y media pero la gente viene a agarrar el espacio para estar enfrente del castillo porque frente del castillo en esta área de aquí es el área mejor que está más chida para ver los cohetes y pues vale la pena estar aquí unas horas aquí parado o sentado y este pues vamos a esperar que caiga la noche para qué ponen en los cohetes y pues aquí vamos a comer la nieve por miembros y gracias gracias por qué aquí seguimos amigos qué onda amigos pues estábamos esperando los tickets y de repente este un muchacho que estaba ahí se me acercó y pues le hice preguntas que quieren ir a usar los cohetes y como a veces los cancelan le pregunté que si los iban a cancelar ahora y pues ya este platicamos un ratito y me voy a dejar que nos sentamos en las bancas donde se sientan los del club 33 que son personas como que trabajan en disney ya no y y miley cyrus y gente y gente así muy importante y ahí no dejan que se siente nadie y nos van a dejar que nos sentamos ahí bueno eso nos dijeron que regresamos a las nueve y nos van a dejar sentarnos ahí en el vip city y pues vamos a ver si cierto amigos porque nos salimos de la cola y pues vamos a ver qué pasa a ver si nos dejan que nos sentemos o no y si no pues ni modo vamos a a poner la foto del muchacho amigos como tenemos un poquito más de tiempo nos vamos a meter este ride ahorita pasó algo nos metimos a la línea de contrabando como que nos hicimos adelantar verdad y nos callaron amigos una familia también se cruzó y a ellos no lo sacaron y que eran buenos pero nosotros sí no te oyes y a nosotros como no éramos buenos no te oyes Pero se van a ganar por mucho Amigos no lo puedo dar Amigos de ganar como andar y eso que yo venía grabando y todo Gané El cielo es azul Que onda amigos pues ya paso el tiempo que tiene que pasar Regresamos y venimos con el muchacho que nos dijo Que nos iba a agarrar este asientos aquí Y si, si nos dejó Nos dio chance amigos ahí ya esta No nos hizo saber porque esta oscuro Y nos dio chance en los asientos Nos dio chance aquí en los asientos VIP Y pues ya mero van a empezar los juegos pirotécnicos Así es que vamos a ver como están ok Amigos él es el que nos demanda aquí Y Era como Gracias Damas y caballeros, niños y niñas En unos cuantos minutos Las luces se atenuarán Para que puedan disfrutar en todo su esplendor Nuestro envolvente espectáculo de fuegos artificiales Disneyland Forever Por favor, permanezcan en el mismo lugar Hasta que las luces regresen a su normalidad ¡Gracias! 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 ¡Magnic! ¡Gracias! ¡Gracias! Just imagine If you were standing right here over 60 years ago You'd be standing in the middle of an orange grove One visionary man stood right where you are now But instead of orange trees He envisioned a magic kingdom This man's name was Walt Disney y su creerá será llamado... ...Disneyland. Ha sido dicho que mientras hay hay imaginación en la vida, Disneyland nunca será completo. Imaginación? ¡Ata, girl, Tate! ¡Sprickle tu pixie dust! ¡Let's show them just how magical this place can be! ¡Come on, everybody! ¡Here we go! ¡Jáز porENSje! ¡Chápe, chápe! ¡Señor que no se animó mágicaztiff! ¡Surven la crema de nuevo! ¡Aplausos el Skidex! ¡ WAT, sea–ewes la crema de nuevo. ¡Aplausos las palo han océно! ¡señor queideo la crema de nuevo! ¡Señor que indeste段 te hacen solo! ¡Señor que cuando pero no se des falling en el mundo! ¡Sprickle tu ancor no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Mama! ¡Mama! Ni ho, newcomer of Orange and White, you have been called for to the stomach of Mount Wadahogogi to join with us in fraternal bonds of Kangolui. If the wind swim through the ring of fire Is there another ring? Just a boy It's snow! It's the same! It's a bright color! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, man! Amigos, espero les haya gustado este video Y pues con mucho cariño por ustedes Y nos vemos en el próximo video Adiós